Mire, Mundo, he estado viendo artículos de diferentes economistas, los amigos suyos, analizando la situación que se presenta a partir de que se le cayó el proyecto de reforma fiscal al gobierno y el gobierno va a tener que hacer de tripa corazón, como dicen en el campo. ¿Por qué? Porque el dinero del presupuesto y el dinero de las eventualidades económicas, hay que buscarlo. El pago de la deuda hay que buscarla. Entonces, hay corrientes encontradas. Una que dicen, que ya que el presidente Luis Abinader dijo que el gobierno no va a bregar más con proyectos de reforma, que se animen los sectores productivos, que son los que más tienen que perder si viene un mal tiempo, y se construya con un consenso, un proyecto de reforma fiscal, a ver si eso vía el Consejo Económico y Social se le da un vitazo colectivo, se presenta al Congreso y quizá eso puede ayudar a lo que es el futuro económico del país. Mire, yo le quiero leer, antes de tener mi punto de vista, lo que opinó el VIT en el día de ayer. Aunque el Banco Interamericano de Desarrollo reconoce que República Dominicana es un referente económico para América Latina y el Caribe, refiere, esa es la parte diplomática que ellos siempre proponen cada vez que hacen algún tipo de crítica. Pero fíjense lo que dice, refiere que persisten brechas y desafíos en temas como productividad, servicios básicos, tributación y cambio climático. Tributación es precisamente eso, que tiene pocos recursos para hacer inversiones. Competitividad, que si no hacen las inversiones no va a mejorar la competitividad. O sea, educación, o sea, fíjense cómo evidentemente está hablando de la necesidad ahí de, digamos, dificultades taras, debilidades, desafíos que tiene la economía dominicana. Y está el tema de que hay pocos recursos cuando hablo de tributación. Yo le diría lo siguiente, don Freddy. Si el gobierno no hace la reforma debido a la necesidad imperiosa que tienen las finanzas públicas, está actuando de manera irresponsable. Independientemente de lo que dijo el presidente de la República, de lo que dijo Paliza, de lo que han dicho varios economistas, de lo que han dicho los empresarios y de lo que dijo el primer presidente. De que la economía dominicana va bien, de que la economía dominicana está creciendo. Todo eso es verdad. Ahora, nadie puede negar que independientemente de eso, hay una situación de insostenibilidad financiera. Que cada día se estresa más, que va a poner en peligro todo eso que hemos alcanzado. Ese es el gran problema. Ese es el gran tema que tiene que tener en cuenta el gobierno. Evidentemente que el gobierno está compelido a hacer una reforma fiscal. Eso no aguanta más, eso no espera más. Si no, el año que viene, si tuvimos que buscar, si tenemos que buscar este año, no tengo el dato exacto, pero vamos a ponerle 300 mil millones de pesos el año que viene. Ya está estipulado en el presupuesto y representa un 3% solamente de los intereses. Un 3% del PIB y un 25% del presupuesto. El año que viene será un 3.2 y serán 350 mil millones de pesos y representará un 26, un 27% del presupuesto. Y va a llegar el momento en que sencillamente aquí habrá un colapso, aquí habrá un default por incapacidades de recursos. ¿Y eso es lo que queremos? No, no, pero estamos lejos del default. ¿Eh? Estamos lejos del default. ¿Estamos lejos? Estamos de acuerdo. Recuerden que nosotros tenemos problemas con la reforma fiscal, pero nuestra economía es fuerte, es robusta. Don Freddy, pero el problema no es que la economía sea robusta, es que eso es, esa es la parte que confunde del discurso. Nadie ha dicho que no es robusta, pero que no estamos hablando de problemas de la economía dominicana, de la capacidad de la economía de crecer, estamos hablando de la capacidad del gobierno de asumir la administración pública. Porque una cosa es que a este consorcio está yendo bien, está creciendo, pero los recursos del Estado para invertir en infraestructura, para invertir en educación, para invertir en salud, para invertir en etcétera, etcétera, eso se va achicando cada día más. Entonces, llega un momento en que por el gobierno tener incapacidad financiera, entonces va a afectar a el desenvolvimiento normal de la economía. Porque si no hubiese problema, no se estuviese hablando de reforma fiscal, es que hay un problema financiero que no se puede negar. Bueno, pues vamos a seguir con el tema, porque se va a seguir hablando de reforma fiscal durante mucho rato aquí en República Dominicana. Claro. Ahora, los que plantean eso, de que sea el sector privado que tome la iniciativa, a mí me gusta. Bueno, podría ser que yo no, yo le voy a hacer lo siguiente. Se supone, se supone que es el gobierno que tiene que tomar la iniciativa. No, porque ya el presidente dijo que no iba a bregar más con él. Bueno, pero eso es por eso que digo que es una actitud irresponsable. ¿Por qué usted, usted no solo puede dejar los empresarios? ¿Usted no solo puede dejar los empresarios? ¿Por qué los empresarios bajarán para su lado? Hay los otros y la sociedad en sentido general. Usted tiene, ahora los empresarios tienen que participar, eso sí, por supuesto. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa. El gobierno, el gobierno se le rechazó esa propuesta. Es que usted no oyó entonces lo que dijo el presidente. Bueno, pero yo oí claramente lo que dijo el presidente. Yo creo que no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Porque el gobierno, oígame. Le voy a agradecer una cosa. No se me mete en política. Estamos hablando a nivel técnico. Porque usted de una vez da el salto y se pone del otro lado. No, es que no. Se pone la ropa del político. No, es que eso no es cierto. No lo estoy hablando de política. Yo estoy hablando de una... Pero, ¿el BID es político? No. Bueno, yo empecé, yo empecé mi comentario enseñándole lo que dijo el BID. Desafíos, dificultades. Tenemos problemas tributarios. Tenemos problemas de productividad. Tenemos problemas de... ¿Cómo usted resuelve el problema de educación? Invirtiendo. ¿Cómo usted resuelve el problema de los servicios a la sociedad? Invirtiendo. Los servicios no son gratis. Usted tiene que tener dinero para dar buena salud, para dar buena educación, para dar buen transporte, etc. Se necesita para hacer inversiones de infraestructura. Porque el crecimiento económico se sostiene sobre la base de inversiones del Estado en infraestructura. Si no hay inversiones, no va a haber crecimiento. Llega un momento en que se paraliza. Porque yo le voy a dar una idea. Lo voy a poner a usted mismo, que usted es un empresario. Ahora mismo, a usted se le está haciendo más difícil hacer las diligencias de su negocio. ¿Por qué? Por el transporte. Porque antes usted duraba media hora para llegar a un sitio. Tenía que hacer tres diligencias y le hacían dos horas. Ahora tiene que durar seis, siete horas. Porque pelotas pone. Bueno. De todas maneras, vamos a seguir hablando del tema. Ya vino Obvio y me hizo señas de que teníamos que detenernos para hacer la primera pausa para ver los comerciales. Y de regreso, vamos a hablar de política. Pero no de la política del patio. Porque eso es lo que le gusta al mundo. Sino de la campaña política en Estados Unidos que está agotando sus últimos cartuchos. A tiro de hit, ¿eh? Sí, las elecciones en Estados Unidos son el martes. Y ya día de campaña, nada más quedan tres. Así es. Regresamos. Regresamos. Regresamos.